clase número 12 del módulo de cosmovisión y realidad nacional en esta oportunidad estamos avanzando el tema de las características de la filosofía andina en cuanto a la cosmovisión y la filosofía andina sus características comunes en los pueblos originarios de la región de los andes podemos mencionar que la filosofía andina presenta desde sus inicios desde sus orígenes la particularidad la peculiaridad constante permanente de una observación del universo del cosmos de la naturaleza de todos los elementos que nos rodean con el descubrimiento también de las fuerzas de estos elementos elementos como el sol el fuego el agua el aire las energías y las diferentes leyes por las que se rigen los pueblos andinos esas leyes y esos principios éticos principios morales que hemos visto en anteriores clases por esta razón es que se considera a los indígenas andinos como hombres del universo ante lo sagrado de la tierra con relación a la convivencia con la madre tierra debido a lo importante que es la naturaleza para el ser humano porque de ella provienen los alimentos proviene el sustento proviene todos esos elementos que hacen que sea posible el vivir para el ser humano para el runa para el hombre andino una de las características de la filosofía andina es la unidad es la pareja dice dice esta consigna todos los elementos del cosmos todos los elementos de la naturaleza y de las sociedades también y de las culturas están organizados en esto que se denomina la unidad la unidad que es la pareja de seres o de cosas de elementos que son diferentes son pares pero diferentes pero también se complementan así como veíamos en el principio de complementariedad avanzado en clases pasadas la semana pasada en la unidad pasada de esta materia la energía universal viracocha tiene una categoría dual de padre y madre según esta filosofía andina porque este ser este ente sagrado este ente originario y también principal de lo que es la cultura andina no se lo considera puramente masculino o puramente femenino sino que participan las dos cualidades del género según la lógica andina en este caso en este ente en particular originario y principal por otra parte podemos mencionar la relación del sol padre que es una pareja complementaria de la luna madre de esta manera vamos viendo esta dualidad esto que es la unidad en la pareja en esta pareja por ejemplo del sol y la madre pero a la vez es una unidad el espacio circundante a la tierra el mundo de arriba o hana pacha es el masculino y su complemento es el mundo de aquí la tierra la pachamama que es el femenino de esta manera vamos viendo de este estos pares que son diferentes pero son complementarios esto él también está contemplado dentro de lo que es la lógica o perdón las características de la filosofía andina por otra parte también podemos mencionar la vida social y la geografía también están ordenados por parejas según la filosofía andina por parejas complementarias así como hablábamos del sol y la luna de lo masculino y lo femenino también podemos se lo considera o se lo ve del mismo modo en cuanto a las alturas donde hay frío y donde se lo considera como masculino y estas alturas este frío esto masculino se complementa con los valles que son según la filosofía andina femeninos son las los espacios geográficos de calor son diferentes a los que son las alturas en cuanto al clima en cuanto al relieve pero a la vez también se complementan podemos dar otro ejemplo como las piedras hay piedras machos y hembras según la filosofía andina las piedras machos sirven para los fogones para los órdenes o hornos porque resisten la temperatura no revientan con el calor del fuego en cambio las piedras hembras se las utiliza para ser talladas modeladas porque no resisten las temperaturas altas no resisten el fuego el flor del fuego y aquí tenemos unas ilustraciones de en cuanto a la unidad es la pareja en cuanto a ese ser originario que que mencionábamos viracocha también vemos aquí la tierra y lo que rodea a la tierra que se complementan también tenemos una ilustración una fotografía en cuanto a tierras altas y frías en nivel de altura elevado y también los bajes esas tierras que son más cálidas pero que igual según la filosofía andina se complementan entre sí son diferentes pero se complementan por otra parte tenemos otro elemento que es la unidad en la pluralidad esto hace referencia a la igualdad es en la diferencia en la concepción indígena andina todos los seres todos los elementos del universo del cosmos de la naturaleza son plurales y son entendidos entre sí como iguales y diferentes si bien son elementos son seres diferentes se practica lo que es la igualdad la equidad esta relación se refleja en las estructuras de las sociedades y culturas andinas la ley las lenguas del mundo las diferentes y las diversas lenguas los diferentes idiomas que hay son múltiples son variados son diferentes pero no se conciben entre la filosofía andina como lenguas superiores unas a otras o lenguas inferiores sino que son diferentes pero se las considera dentro de una igualdad en el mundo andino no existen poderosos no existen seres autosuficientes no existen individuos que son superiores a otros sino que se considera que todos los elementos todos los seres todos son necesarios todos son importantes por igual para vivir tanto los unos como los otros y las diferencias las distinciones en este sentido no existen si puede haber diversidad diferencias pero se considera también un marco de igualdad en el que todos son importantes todos son necesarios en el mundo andino existe una función una mezcla que está unida a la vida es la experiencia y también la vivencia en ese desarrollo mutuo en esa crianza mutua del de los seres humanos tenemos también otra característica de la filosofía andina que es el colectivismo y comunitarismo esto a qué se refiere se refiere a que los colectivos se observan la naturaleza en el diario vivir en el ambiente en el medio en el que se desarrolla el individuo todos los elementos del universo todos esos elementos del cosmos están organizados de una manera colectiva donde cada elemento cada ser tiene su lugar tiene su espacio tiene su función donde se enlazan energías fuerzas para dar al universo un equilibrio para mantener esa armonía desde cada ser desde cada individuo para mantener un equilibrio en la tierra observamos a todas las cosas y a todos los seres de una manera colectiva de un en un enfoque en una perspectiva colectiva las plantas los animales todos los los seres forman conglomerados forman aglomeraciones según sus especies y viven en su medio ambiente incluso desde estos seres vemos esa colectividad y que se desarrollan de acuerdo a su entorno a su medio ambiente estas poblaciones de estos seres inspiraron y enseñaron a los pueblos ancestrales a los pueblos indígenas para luego desembocar para luego desarrollarse en la organización social en las comunidades y practicar el común el comunitarismo en las formas de vida esa vida colectiva esa vida comunitaria ese y esa interacción comunitaria en los pueblos y hablando de un enfoque intercultural la filosofía andina tiene un enfoque intercultural en donde podemos entender dos aspectos esta filosofía entiende como una actitud y una reflexión las condiciones y los límites de diálogo entre las culturas y por otra parte también entiende que la verdadera interculturalidad rechaza las pretensiones culturales y el etnocentrismo el querer destacar un cierto pensamiento como superior a otros o un pensamiento filosófico occidental que se pueda considerar superior rechaza esto y niega también el límite total entre las culturas y por otra parte tenemos la filosofía intercultural no se entiende a sí misma como una corriente más sino que se considera que esta filosofía intercultural surge como base de dos experiencias fundamentales dos experiencias importantes una es la conciencia de las condiciones de la cultura de la tradición dominante y de la filosofía occidental y por otra parte de las disposiciones actuales del proceso de la globalización cultural por medio de una cultura económica y post moderna por otra parte mencionamos las fuentes para el estudio de la filosofía de la filosofía andina y tenemos cuatro niveles tenemos la realidad como un condicional equitativo antes de la vivencia por otra parte tenemos la experiencia vivencial de la realidad por el runa por el hombre andino y se trata de que contiene una interpretación del mundo luego de esto viene esa interpretación conceptual y sistemática de la experiencia que se ha vivido y finalmente la reflexión y la interpretación histórica de esa filosofía originaria esas son las fuentes para el estudio de la filosofía andina y como tu evaluación de este tema número 12 de esta clase 12 dice a qué se denomina como la unidad en la pluralidad lo avanzamos en unos cuadros antes en esta diapositiva del día de hoy y esa es la respuesta a qué se denomina como la unidad en la pluralidad describan esa esta pregunta respondan esa pregunta y eso es todo por hoy nos encontramos en una siguiente clase dios del bendito